¿Verdad que la semana pasada hicimos una sopita de hueso y la razón por la cual uno come la sopa de hueso es porque es una de las mejores fuentes de obtener colágeno, ¿verdad? Yo sé, muchas veces, yo no estoy en contra de las personas que quieren comprar suplementos de colágeno, pero es más importante primero consumirlo a través de tus alimentos. Entonces, si tú los consumes después, tus alimentos, más el suplemento, yo creo que sería más beneficioso para todos. En mi caso en particular, pues yo solamente los obtengo, obtengo mis, mis, las cosas nutritivas a través de mi alimentación. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo aquí. Aquí tenemos, déjame ver si te puedo enseñar. Puedo acercar acá la cara. Bueno, vamos a ver, en la vida hay que experimentar. Ok, ok, mira. Aquí tenemos, esto es parte de la sopa que hicimos la semana pasada, yo la tengo allí. Y una vez, cuando yo quiero, me tomo una tacita de sopa de hueso. Ahora, lo que estoy haciendo aquí, aquí, no, qué mala. Aquí lo que estoy haciendo, estoy cocinando mi lunch, ¿verdad? Y, vamos a ver, aquí estamos cocinando. Aquí lo que tengo en el lunch, ahí tengo, ok, creo que ya lo vieron. Ok. Entonces, en el lunch lo que estoy cocinando es, creo que está mejorito, así, very nice, así. Estoy cocinando pollo, porque mi carne favorita es el pollo, porque es lo que a mí me funciona. Acuérdense que yo siempre digo, busca lo que te funcione a ti, no lo que los demás dicen, ¿verdad? Pero no me voy a meter por allí. Entonces, aquí lo que estoy cocinando es pollo con qué. Bueno, estoy cocinando el pollo, el juguito que tú le ves al pollo es la sopa de hueso. Esto es lo que tengo de sopa de hueso. ¿Cómo me como la sopa de hueso? Yo me tomo una tacita de sopa de hueso cuando yo quiero. Así como si tú tomas la vitamina, si tú te tomas tu vitamina todos los días, ¿por qué no te tomas una tacita de sopa de hueso todos los días? Y entonces aquí lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy cocinando pollo con ajo, cebolla y papa, ¿verdad? Yo le pongo esta porción de papa, sería una porción para una comida. Yo pongo una papa completa, pero no me como la papa completa en un día, ¿verdad? Esta es una porción. Entonces quería dejarles esta idea, tu sopa de pollo quieres y cocina tu pollo hasta que la papita se te ponga el resto del sopa de hueso. Y el video salió la conexión. Ok, vamos a reconecting. Ok, hay alguna... Vamos a ver si... Aquí. Ok, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a la sopa del hueso? Ok, lo voy a hacer en inglés. I'm going to do this video en inglés also, ¿ok? So I have to keep both languages happy. Ok, so that is another way in how to utilize cómo utilizar tu sopa de hueso. Sí, lo puedes comer cuando a ti te provoca tu sopa de hueso. Y tú te lo quieres comer un poquito, una media taza, una tacita, todos los días, chévere. Yo me lo tomo cuando mi cuerpo pide colágeno en español. Estoy hablando en español, mami. Que se me salga el inglés de repente. Bueno, creo que lo acabo de hacer en español. ¿Lo hice en español sí o no? Porque a veces se me cambian los cables. Es sin licuar. No, yo no la licúo. Porque se cocina por largo tiempo, ¿verdad? Yo la cocino por un día, un día y medio, ¿verdad? Y yo no la licúo. Ahí tiene toda la fibra. Por ejemplo, en esta sopa, que no voy a mover la cámara porque tenemos buena conexión. Pero voy a buscar la sopita para que la vean. Si acuerdan que la receta está en YouTube. Y en esta sopa yo puse maíz tierno, ¿verdad? Ahí está el maíz. No sé si se puede ver unas mazorcas de maíz, como le decimos en Venezuela. Le eché un celerí, una rama de celerí completa. Tú sabes, el bunch. Que se compra el celerí. Todo un celerí. Y el celerí es excelente porque el celerí te ayuda a los huesos. Las personas que tienen problemas con los huesos, el celerí tiene muchos beneficios para con los huesos. Y tiene sal, ¿verdad? Y por eso el celerí, tú le ves la forma al celerí y es largo como un hueso. Entonces, las personas que tengan problemas con los huesos, coman celerí. Porque el celerí es bueno para los huesos y se parece a los huesos. Si tú te pones a darte cuenta, muchas de las comidas tienen la forma de los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero en otro día hablaremos de eso y tengo un video de eso en mi canal de YouTube. Entonces, esta es la sopa de hueso. La comemos como ya dije, cuando tú quieras. ¿Cómo se hace? Hay personas que, vamos a ponerla acá. Se puede, así la cocino yo. Yo no la licuo. Yo pongo todo. La gente preguntaba si después o antes. Yo pongo todo al mismo tiempo. O a veces dejo que se cocinen los huesos, por ejemplo, una o dos horas. Y entonces empiezo a echarle todo lo que a mí me provoque. Pero todo lo que te provoca debe ser cosas frescas, cosas buenas, cosas saludables, etc. Le puedes poner papa, le puedes poner arroz, le puedes poner lo que tú quieras. Pero mejor que arrojes vegetales, como el celerín, como el repollo. El repollo es buenísimo también. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a las sopas de hueso y cómo se come? Entonces, para un síntesis, recuérdense, una de las mejores formas de obtener tus suplementos, número uno, es a través de tu alimentación. Después de eso, de tu alimentación, tú puedes comprar y tomar los suplementos que tú quieras. Pero de solamente tomar suplementos sin proveerle al cuerpo todo lo que necesite de una forma natural, yo creo que tu cuerpo no va a funcionar 100%. Porque no estamos metiéndole las cosas naturales, las cosas que son apropiadas para el cuerpo. Entonces, a veces lo que hacemos es intoxicarnos con productos. ¿Por qué? Porque una famosa te lo dice, porque la otra te lo dice. Y no estamos escuchando el llamado de la naturaleza, el llamado de nuestro cuerpo, cómo debemos tratarlos y cómo debemos alimentarlos. Entonces, sí, tú quieres comprar cositas, compra, quieres comelas, pero número uno, a través de tu alimentación. ¡Pau! ¿Alguna otra pregunta? Y nos vamos. Voy a hacer el videíto en inglés. ¿Ok? ¡Chao! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias!